en la ciudad de Córdoba. Les cuento que Gonzalo Valverde es coordinador nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Buen día Gonzalo, te saludamos desde Buena Vista Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto y la posibilidad de dar a conocer esta situación. Perfecto. Bueno, estuvimos escuchando en distintos informativos o en distintos portales sobre la campaña que se está realizando y que justamente tiene que ver con este reclamo de medicamento, ¿no? Medicación, algo tan elemental para personas que tienen VIH que es un tratamiento que lo tienen que hacer de por vida, ¿no? Exactamente, sí. El faltante concretamente es de tres medicaciones en concreto, Darunavir 800, Darunavir 600 y Atripla. Son tres de los siete u ocho esquemas posibles de medicación que tomamos las personas con VIH y hay miles de pares de todo el país que se quedaron sin ese tratamiento, le dijeron no hay faltante o le cambiaron directamente la medicación o en última instancia la fraccionan. Dan siete pastillas y te dicen volver una semana. No les importa si trabajás, si estudiás, si tenés otras cosas, si vivís en el interior. Hay pares que viajan miles de kilómetros por la medicación o cientos de kilómetros y no pueden acceder. Claro. El tratamiento está garantizado por la ley nacional de SIDA. Entonces estamos reclamando de esto junto con un montón de políticas, recortes de las pensiones no contributivas, recortes en el plan Comer Juntos, en el pase libre de transporte. Es un conjunto de políticas que vemos con preocupación, ¿no? Bien. Y además, bueno, hay algo que también escuchábamos hoy, la preocupación de los pacientes, de los usuarios de estos medicamentos, que muchas veces tienen que conseguirlos en el exterior, ¿no? Y con el precio que está el dólar, decíamos, se complica cada vez más, ¿no? Sí, exactamente. Actualmente, según la misma ley de SIDA, la medicación es gratuita y está garantizada por la ley que debe cubrirse. El tema es cuando no se cubre, cuando hay estos faltantes. O ahora, por ejemplo, Fundación JEP sacó en un comunicado que hay 15 medicamentos que se quedan en sin stock en los próximos meses. Entonces estamos en una situación de alerta y movilización en todo el país para que esto se garantice. Efectivamente, hubo un decreto del ex Ministerio de Salud de compra del Danunavir que estaba faltando. El tema es ver cuándo va a llegar efectivamente a los pares y también de qué va a pasar con el cambio de medicación, porque hay gente que le cambiaron el esquema. ¿Hola? Sí, 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 te escucho perfectamente. Perdón, me están llamando a otro lado. Que le cambiaron el esquema directamente y no saben qué va a pasar. Si van a volver al esquema anterior, si van a seguir con el mismo esquema. Qué difícil. Entonces, es un problema bastante grave. Y eso se suma a que faltan preservativos. Desde el programa provincial nos dijeron que bajaron el 50% de preservativos de nación. Hay faltando de métodos anticonceptivos, de vacunas. Una situación bastante grave en la salud pública en general. Sí, 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 sí. Totalmente un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Con un Ministerio de Salud de venido a una Secretaría de Salud, lo cual ha sido grave. En concreto, hoy se va a realizar una actividad en minutos nada más. ¿Nos contás un poco de eso? Sí, justamente estamos yendo ahora ahí para la esquina para empezar la actividad. Ajá. Y se va a hacer también en diferentes puntos del país. Hay convocatoria en el ex Ministerio de Salud en Buenos Aires, en el Ministerio de Salud de Jujuy, va a haber en el Promocida de Rosario, actividades en Mendoza, en San Luis. Todo en este contexto, junto con las personas seropositivas, con organizaciones solidarias que nos vienen acompañando y que nos van a acompañar en este rectángulo, entendiendo que no hace falta vivir con VIH para luchar juntes por la salud pública. Claro, excelente. Y algo que también veíamos, hay un petitorio también que está dando vueltas, un formulario para agregar una adhesión, ¿no? A esta causa, justamente, ¿no? Sí, justamente a mí me sorprendió y me alegró mucho saber que conseguimos la solidaridad de un montón de sectores, de la Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba, de diferentes centros de estudiantes, legisladores como Liliana Olivero, Laura Vices, incluso el candidato a presidente Nicolás del Caño también se solidarizó y diferentes figuras de diferentes espacios políticos, sociales, gremiales, de trabajadores de la salud que mandaron su solidaridad y es algo bastante bueno porque a muchos padres les cuesta salir de casa y decir públicamente que vivimos con VIH por el estigma de la discriminación social que sigue existiendo, ¿no? Y al mismo tiempo es expresión del faltante de educación de un sector integral que hay. Hoy en día no se sabe cómo es la vivencia de las personas seropositivas y eso también falta en la ESI, por eso otro reclamo de justamente eso, que la ESI es una herramienta esencial tanto en la prevención, porque hay aumento en los casos de sífilis, en los casos de VIH, en muchas nuevas transmisiones y hace falta medidas de prevención que no están garantizadas por el gobierno provincial y el gobierno nacional que no efectiviza la implementación y una ESI con la voz de las personas seropositivas, con nuestras vivencias. ¿Qué sensaciones tenés, bueno, poniendo más allá de esta actividad que se va a realizar hoy, que es un reclamo, que está la salud en peligro, pero tenés alguna expectativa a futuro? Digo, ¿crees que puede llegar a cambiar la situación política del país, las medidas que se vienen tomando sobre esto? ¿O cómo lo ves? No sé, la verdad te lo pregunto más personalmente, ¿no? Bien, personalmente lo veo bastante complicado, más siendo que, por lo menos a nivel personal, no, desde el gobierno nacional, tanto como la oposición del kirchnerismo, dijeron que van a pagarle el Fondo Monetario Internacional y una de las medidas que pide el fondo es más ajuste con lo que fue la reforma previsional. Hay un presupuesto aprobado en 2019 que es menos plata para la salud pública y el problema de los faltantes no es algo actual, viene de hace años, en el 2016, 2018, también estuvimos reclamando por esto mismo, que se acciona la medicación, entonces sabemos que necesitamos la fuerza de la movilización, de la organización, para no naturalizar esta situación, no decir, bueno, es algo que nos pasa y va a seguir pasando, no, queremos que se termine en algún momento, queremos decirle basta y seguiremos en las calles, seguiremos organizados y movilizándonos por esto. Gonzalo, excelente, la verdad que, bueno, desde acá, desde Buenavista Radio ya hemos firmado también este apoyo a esta basta de faltantes de medicación, que es un formulario que lo vamos a publicar también en nuestras redes para que la gente también pueda sumarse. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ya sabés que tenés acá los micrófonos abiertos para cualquier otra oportunidad que quieras hablar, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, hablábamos con Gonzalo Valverde, que es parte de la organización